Hola que tal amigos como estan? Espero que muy bien, les habla Zarez de Vintual En este video vamos a mandar saludos que nos han solicitado El primer saludo es para José Crafter El segundo saludo para YesRuGV El tercer saludo para FogoAndroid Hugo A estos usuarios les agradecemos que nos haya compartido en sus redes sociales Gracias Hugo El cuarto saludo es para El Guapo Siguiente saludo es para SantiGamer También un saludo para Javier Ciaun Un saludo para TheLightCreeper Un saludo para GSMHax y Gameplays1 Otro saludo para RinaMasa También le mandamos un saludo a LuisElBapu Un saludo para DaniAguibre Y el último saludo para DebiTussarma Agradecemos enormemente la interacción que han tenido con nosotros Síganos en nuestras redes sociales Suscríbanse a nuestro canal de Youtube Y visiten nuestro sitio web Virtual.Lab ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!